Hola amigos de Canal 47, estamos aquí en Acuática Ventanilla en donde cuenta con toboganes, alberca olímpica, chapoteaderos, barra de bebidas, antojitos, áreas de juegos infantiles, áreas verdes. El lugar está muy padre y los niños se la van a pasar sensacional. Vamos a entrevistar a algunos. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Aranza. ¿De dónde vienes Aranza? De Puerto. ¿Y qué te parece el lugar? Mira, ¿está? ¿Cómo está? Platícales a los amigos cómo está. Chido. Está chido. ¿Y qué opinas de los toboganes? Se siente bien padre. ¿Y qué recomiendas este lugar para que vengan tus amiguitos de la escuela? Sí. Ok Aranza, gracias. Bye. Bye. Hola, ¿cómo te llamas? Filiberto Garbán. ¿De dónde vienes Filiberto? De Puerto. ¿Y qué opinas del lugar? Que está bonito y que los toboganes más todavía le hacen ver más bonito. Lo repetimos. Hola, estamos aquí con... Filiberto. ¿Y viene de...? Puerto Escondido. ¿Y qué opinas de este lugar? Filiberto. Hola, estamos aquí con... Abimael López Arquín. ¿Y con...? Yair. ¿Y con...? David Antonio Camacho García. ¿Y qué opinan del lugar? Está muy bonito y muy padre. Está genial. Las albergas están bien bonitas. ¿Y recomiendan el lugar para que vengan con sus amiguitos, con los papás? ¿Cómo se la pasarían? Bien. Genial. Súper. Excelente. Bien, amigos. Gracias. Y seguimos en este lindo lugar con... Rubén. Y... Evelyn. Néstor. ¿Y de dónde vienen? De Puerto Escondido. De Puerto Escondido. De Puerto Escondido. ¿Y qué opinan del lugar? Bien chido. Está padre. Muy divertido. Y se nota que están bien... Chido. Y ya estamos con... Denise. Denise, ¿qué opinas de este lugar? Bueno, pues creo que es una alternativa bastante interesante para las familias. Creo que normalmente era algo que pues no se tenía en Puerto Escondido, más bien en la costa. Y creo que pues viene bastante a innovar, ¿no? Y bueno, esperemos que todos visiten el lugar. Es bastante, bastante bonito. Bien, Ventanilla. Y estamos con... Hop. Hop. ¿Qué opinas del lugar? No, pues está muy padre. Las instalaciones están muy hermosas. ¿Y recomendarías este lugar? Tú dime todo lo más lindo que veas de este lugar. No, pues sí, está muy bonito. Más el tobogán, que es lo más importante, ver las atracciones más de este parque. Y sí, deberían de venir seguido, cada ocho días. Muy bien, y también estamos con... Carlos. Carlos, ¿qué opinas de este lugar? Bien, está muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? La alberca y los toboganes. Muy bien, Carlos, gracias. Canal 47, gracias. Hola, estamos aquí en Ventanilla. Nos esperamos en el parque Aguático. Muy bien, bueno, muy bien, muy padre, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el objetivo principal de este gran proyecto Acuática Ventanilla? Es darle bienestar a los muchachos, a los jóvenes, para que disfruten de las albercas y las instalaciones que tenemos acá en Acuática Ventanilla. ¿Cree usted, bueno, ustedes los dos aquí presentes, que este grandioso proyecto generaría la economía de la comunidad? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué lo considera? Porque ahorita, ese fue nuestro inicio, pensar en, no nada más en nosotros, sino en toda la, lo que es la ranchería, le voy a decir así, porque pensamos en que nos vamos a beneficiar todos, ¿no? Ambos. ¿Es un espacio para las familias? ¿Consideran ustedes que es así? Así es, es para el bienestar de la familia, de la comunidad de aquí, del pueblo y estamos a sus órdenes. Bueno, pues aquí estamos transmitiendo el canal 47, servidora Verónica Bailón.